Asegurar el suministro a todas las personas creo que debería ser un derecho fundamental, como recoge la Constitución, que es el de vivir dignamente. Evitaría situaciones dramáticas como las que vivimos en Vendray, pero como las que vivimos también en Balaguer en diciembre del año pasado, cuando desiré una niña de ocho años, también murió calentándose con palés en su casa y provocando un incendio que se la llevó por delante. ¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas. Mira a Felipe González. Sí, claro. ¿Le obligarás a dejar su cargo en gas natural? Yo no me identifico con esa decisión personal. Estoy de acuerdo, no son decisiones personales. Alguien que ha ostentado la presidencia del gobierno no puede acabar en el consejo de administración de una empresa del IBEX 35. Porque lo que nos está diciendo a la cara a todos es que le están devolviendo el favor. ¿Cuál es la misma que ven aquí? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cuál es la misma cual nivel de una empresa que se le hace alcanzar en situación de vulnerabilidad? tenga acceso a un mínimo de estos suministres. Que el costo de este impagamiento que no puedan asumir las familias sea cobert por las empresas suministradores, que tienen muchos beneficios para hacerlo. ¡De hecho vamos a luz! ¡De hecho vamos a luz! ¡De hecho vamos a luz! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Es una dictadura y no sabe!